La madrugada, el Congreso autorizó ampliar el estado de alarma hasta el 11 de abril, hacía 20 años que un pleno no se alargaba tanto tiempo. Pedro Sánchez consiguió el apoyo de una amplia mayoría de la Cámara, pero también recibió a Ana Martín duras críticas de la oposición. Que está actuando tarde y mal, que no está a la altura, o que está defraudando a los españoles. PP y Vox señalaron ineficacia y falta de previsión. Los socios de investidura pidieron un estado de alarma más restrictivo con confinamiento total y paralizando toda la actividad que nos sea esencial. Las críticas de la oposición fueron muy duras y en la réplica Pedro Sánchez subió el tono, justificó la gestión de su gobierno y se comparó con otros gobiernos europeos para defender que España ha actuado rápido y que en ningún momento se quedaron por detrás del virus. En un pleno que acabó a las 2 de la mañana hacía mucho tiempo, desde la última vez que un debate se alargaba hasta tan tarde. Con 321 votos a favor, ninguno en contra y 28 abstenciones a estas horas de la madrugada. Dos horas pasada la medianoche, el Congreso autorizaba la prórroga del estado de alarma. El gobierno ha contado con el apoyo de toda la oposición, excepto el de las formaciones independentistas. Pedro Sánchez volvía a pedir unidad y lealtad y defendía su gestión en esta crisis. No ha habido ni un solo día, ni una sola hora, ni un solo momento en el que este gobierno y todas las administraciones públicas, autonómicas y locales hayan dejado de actuar. El respaldo del Partido Popular va acompañado de duras críticas. Casado acusa a Sánchez de haber actuado tarde y mal. No dediquen tiempo a buscar culpables en la bancada de la oposición que está siendo tan leal y tan responsable. Nosotros no aprovechamos las desgracias para medrar. Nosotros no somos como ustedes. Reproches también de Vox. Abascal además reclama el cese de Pablo Iglesias y el 155 para destituir a Torra. Si usted no aprovecha estos 15 días, no solo no volverá a contar con nuestro apoyo, sino que le exigiremos responsabilidades políticas y penales ante el pueblo español y ante los tribunales. El respaldo de Unidas Podemos está garantizado, aunque si la situación empeora, pide ir más allá. Se pudiera considerar algunos niveles de restricción de movimientos mayores. Que se endurezcan ya las medidas de confinamiento fue una de las exigencias más repetidas por los grupos minoritarios. La mayoría ve insuficiente la actuación del gobierno. La inacción ha puesto en riesgo a muchas personas. Esquerra Republicana apuesta por que se suspendan todas las actividades innecesarias. O paramos el país o nos quedamos sin país. Sea el país que sea para cada cual. Los principales ataques de la oposición vienen entrada la noche por la falta de previsión del gobierno. La respuesta de Sánchez está. Cuando salgamos de esta, tendrás mucho tiempo para hacer oposición al gobierno. Mucho tiempo. Y es que entonces me defenderé. Ahora, concluía Sánchez, todas sus energías están centradas en combatir al virus.